Hija, sé que estamos pasando por una temporada difícil y de necesidades, pero quiero que sepas que aunque parezca que estamos solas, no lo estamos. Dios siempre está con nosotras. Y que cuando decidimos creer en Él y entregarle todo lo que somos, Él siempre nos ayudará y no nos dejará caer en vergüenza. Me recibiste y me cambiaste el corazón Y sin pensarlo me otorgaste tu perdón Aunque no lo merecía, tu mano me cubría Y me has hecho entender que no hay nada más que hacer Quiero seguirte, quiero escucharte Quiero entregarte todo lo que soy Tu amor me pone en sintonía Eres autor de mi alegría Me entrego tal y como soy Rescátame de la agonía En realidad mi fantasía Recibo más de lo que doy Te amaré e iré al mundo Gritaré y eres tú lo que estás necesitando Te amaré e iré al mundo Gritaré y eres tú quien puede salvarnos Quiero seguirte, quiero escucharte Quiero entregarte todo lo que soy Y es que, de todos mis problemas fuiste tú la alternativa, sacaste de mi vida cada cosa negativa y ya no tengo duda que en mi estamos Ah, tú haces todo de la nada Ah, das fuerza al que no la tiene Eh, me guardas en perfecta paz Yo te quiero adorar Yo te quiero adorar Yo te quiero exaltar Yo te quiero adorar Porque sé que eres real Quiero seguirte, quiero adorar Quiero seguirte, quiero escucharte Quiero entregarte todo lo que soy Quiero seguirte, quiero escucharte Quiero entregarte todo lo que soy Te amaré e iré al mundo Gritaré y eres tú lo que estás necesitando Te amaré e iré al mundo Gritaré y eres tú quien puede salvarnos Jaden, Marcos Yaroide Porque solo en Jesús encontramos el sentido y el propósito de nuestras vidas